Su amor empieza y se termina como un día Llevándome de a poco esta agonía Ya no podré negar que me haces falta Si te has quedado con el resto de mi vida Su amor empieza y se termina Como un día Mañana partirá mi alma desnuda Ya no tendrá razón de que me curará Si me he quedado solo en este mundo Y me dijeron que de amor ya nadie muere Pero no saben cómo duele tu recuerdo Una agonía que me lleva hacia el infierno Y me dijeron que te vieron en los ojos Entre tu pelo y las líneas de tu boca Llevas mi nombre acompañando tu desmero Tu amor empieza y se termina Como un día Perdido voy Pero no saben cómo duele tu recuerdo Una agonía que me lleva hacia el infierno Y me dijeron que te vieron en los ojos Entre tu pelo y las líneas de tu boca Y me dijeron que te vieron en los ojos Y me dijeron que de amor ya nadie muere Y hoy cambiaría hasta mi suerte Por tenerte